Es un buen tipo mi viejo En el mes del Día del Padre, vuelve Beneficio Tributario Del 3 al 28 de Junio Obtén descuentos de 100% de intereses en multas tributarias 100% de gastos y costas coactivas 90% de multas por licencia de construcción 90% en multas administrativas Y 60% de descuento de las papeletas de tránsito Impuestas hasta el 30 de Abril del presente año Beneficio Tributario del Impuesto Predial Vehicular y Arbitrios Del 3 al 28 de Junio Feliz Día del Padre Son los sinceros deseos de Vladimir Mesa Villarreal Alcalde de la Municipalidad Provincial de Guaraz